Yo exactamente vengo del Chocó, Cantón del San Pablo, exactamente desde Managrú. Comencé desde muy pequeño, desde 7, 8 años. Iniciaba a jugar en las calles más o menos. En el Chocó hay demasiado fútbol. Desde que empecé, pues me fue gustando. En el 2019 me dirigí hacia Medellín, pero como no había terminado el colegio, mis papás me dijeron que no lo tomara tan a pecho porque primero tenía que terminar el colegio. Ya en el 2020 terminé el colegio, me mandaron a hacer pruebas a Patriotas. En Patriotas me fue muy bien, pero como a cuatro meses me mocharon. Fue una decisión muy dura. Pensé en dejarlo todo, la verdad. Llamé a mi mamá y a mi papá que ya no quería esto porque realmente quería estar en ese equipo y pues no se me dieron las cosas. Estuve entrenando hasta diciembre, que vine a hacer pruebas aquí a Águilas. Y en enero me llamó el profe Fernando, que querían contar conmigo. La felicidad fue inmensa porque no me lo esperaba, porque había muchos, muchos jugadores buenos. Y gracias a Dios se me dieron las cosas aquí en Águilas y aquí seguimos. Realmente uno de mis sueños era salir del país. Gracias a Dios tuve la oportunidad con Águilas y ahora consolidarme como futbolista profesional. Donde vivía había una cancha muy, pero muy deteriorada. Y siempre he soñado con hacer una cancha donde vivo, en Managru. Y hacer una fundación como casi todos los jugadores. Quiero que me tomen como representación y que los que quieren esto realmente luchen por sus sueños. Si ustedes se obsesionan con esto, estoy seguro que hace todo lo posible que va a cumplir este sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!